La práctica ocupa la mayor parte del currículum formativo y junto con los talleres y la didáctica conforman esto que hemos llamado la columna vertebral en la formación de profesores. Para mí ha sido súper importante, creo que la práctica nos ayuda mucho a entender las dinámicas de los colegios. Trabajar de esta forma como lo estamos haciendo nos ayuda a que la pedagogía se centre en el sujeto que en este caso es el estudiante. Sujetos que no solamente vea dentro del aula, sino que también ve las cosas que suceden fuera del aula y que también son relaciones pedagógicas. Esto se trata de conocer y de insertarse dentro de un ejercicio profesional dentro del cual partimos de la base de que es necesario reconocer a los sujetos que tenemos al frente y en ese reconocimiento, cierto, caminar y acompañarlos en el proceso de su propia construcción y de su propia constitución como sujetos individuales e integrados dentro de determinados colectivos. Los tutores, además de ser tutores en la universidad, tengan que ser profesores que trabajan actualmente en escuelas. Me parece que ese es un punto que enriquece absolutamente las prácticas, la experiencia formativa de los estudiantes del DEP y al mismo tiempo nos enriquece en nosotros. Para nosotros es central, creo yo, el lugar que tienen los tutores aquí en el DEP. Es súper importante y nos ayuda mucho a entender y comprender este nuevo mundo también que se nos abre, que es completamente distinto. Fortalecidos son capaces de tener un mejor desempeño en la práctica y también de involucrarse o de actuar y de transformar, por ejemplo, contextos que son más vulnerables, como por ejemplo algunos de los liceos donde se desarrolla la práctica pedagógica. El profesor, el académico tiene la posibilidad de enfrentar una realidad, un contexto que muchas veces es muy complejo, que es el contexto escuela. Compartiendo esta experiencia y también potenciando lo que se está conociendo y lo que se está aprendiendo desde esos centros, desde esos lugares de práctica. Y ahí ya la relación se modifica, es una relación, yo diría, bastante más horizontal, de mucha reflexión y de ver cómo podemos hacer mejor aquello que tenemos que hacer, aquello que nos convoca. Que es mirar a los escolares y ver cómo aportamos a que ellos desplieguen sus alas.